¿Están volviendo muy evidentes los problemas pequeñitos? Que antes no molestaban y ahora como estamos confinados, estos pequeños problemas van tomando una mayor relevancia en las relaciones, precisamente porque no tenemos como sacar el estrés y precisamente ese es el motivo principal por el cual las personas están teniendo más problemas, porque todos estamos estresados en este momento. Y muchas veces no tenemos las herramientas para sacar o para manejar este estrés. ¿Están volviendo muy evidentes los problemas pequeñitos? Hasta puede tener un poquito más de paciencia porque apenas están descubriendo los vicios asustos de su pareja, que no conocían antes de casarnos. Cuando encontremos algo que no nos guste, comunicarlo con nuestra pareja. Este momento es un momento increíble para mejorar nuestras habilidades de comunicación. Y otra vez lo que nos tenemos que enfrentar es el de pulir acuerdos. Es algo que se van a hablar y con lo cual los dos van a estar satisfechos. Tal vez son actividades que no les gustan a ninguno de los dos, pero no se le van a cargar solamente a una persona, sino que van a encontrar un punto de acuerdo los dos para mejorar su relación y que ambos se sientan igual de comprometidos. Sin importar qué tan grande sea su casa, tienen que darse su espacio. Por ejemplo, si yo me siento agobiado, pues que les dé, me empiezo a utilizar el baño, ¿no? Tengo cinco minutos para relajarme, para tranquilizarme, para sentirme bien y no estar encima de mi pareja todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo siguiéndola para todos lados. Hay que respetar nuestro espacio y si yo me quiero ir a la cama, que mi pareja no se enoje porque está viendo la tele en la sala. Si tu objetivo es fortalecer tu relación en este momento, lo vas a conseguir muy bien. Si tu objetivo es simplemente hacer lo que tú quieras, sin importarte tu pareja, te la vas a pasar muy mal a ambos. ¡Suscríbete al canal!